Pedro Martín, protesta del sector primario, del sector agrícola, de algunas organizaciones, de algunas asociaciones, frente a la Consellería. ¿Por qué? Ante la Consellería de Agricultura, Antonio, se concentran las principales organizaciones agrarias, COAG, ABA, Saja y la Unión Yauradora y Ramadera. El punto de sus críticas, la Consellería de Agricultura, el conseller Aguirre, dice que tras un año de balance, el balance que hacen es negativo. Muy bonitas palabras, pero pocos hechos. Están realizando también actos como este lanzamiento de billetes falsos de 500 euros, como diciendo y preguntándose, ¿dónde están las ayudas? Dicen que la Consellería es ineficaz, ineficiente e irrelevante.